Saludos Dios le bendiga Aun cuando Dios trató con paciencia y bondad a su siervo Jonás, este seguía resentido Lo sabemos porque en primer lugar se negó a responder al Señor cuando él le preguntó si hacía bien en enojarse tanto Y número 2, porque acto seguido en el verso 5 del capítulo 4 se nos dice que saliendo de la ciudad de Nínive Jonás se fue al este de ella y construyendo una enramada, un tipo de choza rústica Se sentó debajo de ella a la sombra esperando a ver lo que le iba a pasar a la ciudad Y no podemos menos que preguntarnos qué cosa es lo que esperaba Jonás ¿Por qué ya que él no podía alegrarse con la cosecha de almas tan maravillosas De las que por la gracia de Dios había sido el instrumento principal? ¿Por qué ya que no pudo en su legalismo y moralismo rancio enseñarles la palabra de Dios a aquellos nuevos conversos ¿Por qué entonces no se regresó a Israel y punto? Nos preguntamos qué buscaba con aquella decisión tan inmadura Mostrarle a todos cuán grande era su disgusto Sí, porque hemos conocido mucho que cuando las cosas no se hacen a su modo Entonces se molestan, transforman su rostro y se arrinconan como niños con rabietas sin decir nada más ¿Era esto lo que quería Jonás? Muy probablemente No obstante, creemos que añadido a esto Nuestro amigo se negó en su resentimiento A aceptar definitivamente el hecho de que los ninivitas se habían arrepentido de verdad Y que por lo tanto Dios había determinado perdonarlos Así que él planeó esperar los 40 días Por si tal vez aquellos paganos volviesen a sus malos caminos Y Dios se viera entonces en la obligación de castigarlos Pobre Jonás Amargado, disgustado y escandalizado por la gracia que Dios le extendía a los gentiles Pobre Jonás En lugar de celebrar y anunciar a los ninivitas El cambio de planes de Dios Escogió arrinconarse y presenciar en solitario Lo que él pensaba podía todavía sucederle a Ninive Como vemos, estimado hermano y amigo que nos escuche, nos estás viendo Este siervo de Dios, aunque usado grandemente por el Señor Tiene todavía, como cada uno de nosotros Viejas heridas que sanar Y serios problemas que resolver ¿Qué hará Dios para salvar una vez más ahora a su terco profeta Y ayudarlo a madurar como creyente? De eso hablaremos en nuestro próximo video Que Dios le bendiga mucho